... ¿Dónde fuiste José Antonio? ¿Qué te busco y no te encuentro? Todas las noches rezando con los rosarios del sueño Les pregunto a las estrellas Si estás vivo o si estás muerto Cuando sufrías la ira de tu dolor prisionero Y en la noche de la guerra nos acariciaba el fuego Y marchaban tus legiones hacia horizontes eternos Y atravesaban cantando mares de plomo y acero Y las mujeres lloraban espando en los ojos negros ¿Quién profanó tu camisa sobre la bronce de tu pecho? ¿Dónde fuiste José Antonio? ¿Qué te busco y no te encuentro? ¿Por qué no acaba tu ausencia? ¿Quién encabela tus nervios? ¿Cuántas veces te ha herido en el corazón abierto? ¿En qué catacumbas frías encarcelaron tu cuerpo? ¿En qué rincón nos esperas de luz y de ahora el cubierto? ¿Dónde fuiste José Antonio? ¿Que te busco y no te encuentro? Si ya tu alma de profeta montó su guardia del cielo Impasible la de mal Desciende de tu lucero Con un arcángel azul Baja a la tierra un momento para decir José Antonio Si estás vivo O si estás muerto España te está esperando con tus banderas al viento Y pregunta a las estrellas con los rosarios del sueño ¿Dónde fuiste José Antonio? ¿Qué te busco y no te encuentro? Echando amargura al vino Y tristeza a la guitarra Compañero Nos mataron Al mejor hombre de España José Antonio Maestro ¿En qué lucero? ¿En qué sueño? Amargura a todo el bebé ¿En qué suerte? ¡En qué suerte? Gracias.